Estamos acá todos como Estado para conversar de un tema que ha estado alarmando a la población en la última semana, que es el síndrome Guillain-Barré. Lo primero que quiero decirles, y a través de ustedes quiero que lo transmitamos a toda la población, es que todos como Estado, todos los que estamos acá, son las acciones inmediatas desde que se presentaron los primeros casos. Este síndrome no es un síndrome nuevo, en el Perú ya existe, y por ejemplo, en el 2016 tuvimos 168 casos hospitalizados, y en el 2017 tuvimos 168 casos hospitalizados. Para que tengan una idea de los números que tenemos en este momento, porque es importante discriminarlos, estamos hablando de que en el 2016 hasta abril, o sea, hasta esta fecha, hemos tenido 22 personas enfermas por Guillain-Barré. En el 2017, en abril, hemos tenido 24 enfermas por Guillain-Barré. Y en el 2018, lamentablemente, hemos tenido 32 personas que padecieron esta enfermedad por el Ministerio de Salud, dos personas en este momento sospechosas en el Hospital Central Militar, y tenemos además ocho casos sospechosos en este momento en la salud. Lo que contabilizan, lamentablemente, 42 personas en este momento con la enfermedad. Desde el primer momento, quiero informarles que hemos trabajado y hemos garantizado la atención integral de las personas que pudieran presentarse los síntomas que padecen la enfermedad de Guillain-Barré. Y estamos trabajando todos coordinadamente, no solamente nosotros como el Ministerio de Salud, sino el Seguro Integral de Salud. Estamos trabajando el Sistema Nacional de Salud como Salud, Sanidades de la Fuerza Armada y las Sanidades de la Policía Nacional. También quiero decirles que nosotros, en este momento, estamos en capacidad de garantizar la atención de todos los casos sospechosos y de los pacientes. Además, nos acompaña el jefe del Instituto Nacional de Salud, que estamos haciendo con él todas las muestras necesarias para identificar el agente causal. Se declaró esta semana en alerta epidemiológica nacional, pero quiero que entiendan por qué. Hemos declarado en alerta epidemiológica para garantizar que todos los establecimientos de salud del país, en realidad, refuercen todas las acciones de vigilancia y de bioseguridad para garantizar y notificar a tiempo todos los casos de Guillain-Barré posibles. Hago un llamado a la población y a todos los medios de comunicación para transmitir este mensaje y que nos ayude a difundir las recomendaciones que a continuación les voy a dar. Primero, lavado de manos frecuente, especialmente aquellas personas que tengan algún tipo de infección respiratoria o infección digestiva. Hay que evitar comer en lugares de duosa higiene y lavar bien los alimentos. Evitar acumular aguas en floreros y maceteros para eliminar la presencia de mosquitos y zancudos. Y además, si una persona presenta debilidad muscular en las piernas, en los brazos o en ambos, por favor, debe acudir al establecimiento de salud más cercano. También quiero decirles que nosotros estamos en este momento teniendo las líneas abiertas para todo el público. ¿Qué quiere decir esto? Tienen información al siguiente número telefónico, que es nuestro InfoSalud. Es el 0800-108-28. Por favor, a InfoSalud, el 0800-108-28. Y en caso de que tuvieran alguna dificultad o no los atendieran o tuvieran alguna queja de nuestros servicios de salud, por favor, llamar al 0800-14900, que es su salud y que está a disposición de todos los usuarios. Quiero pedirles que confíen en nosotras las autoridades. Gracias.